En el video anterior veíamos que podíamos utilizar tanto binParam como binValue para asignar valores dentro de nuestras consultas preparadas Pero tienen una diferencia muy importante Que no sé si llamarlo como la visibilidad o el tiempo de vida que puede tener la variable ¿En qué sentido? BinParam nos permite que si, bueno yo aquí ya asigné un valor, le asigné un valor Bueno vamos a dejarlo como estaba solamente con binParam Con binParam yo le asigno un valor que tengo en esta variable Pero este, digamos si yo quiero hacer otra consulta Y si yo quiero, bueno la ventaja de utilizar consultas preparadas es que me permite ejecutar, hacer múltiples ejecuciones de una misma consulta Si yo tengo esta misma consulta, simplemente le cambio los valores que yo quiero insertar O inclusive yo puedo hacer dos veces un PST Execute y se va a ejecutar autoconsulta Aunque acá me va a generar un error porque este número ya existe Porque tengo dependencia de llave primaria Pero en el caso de que no hubiera, no hubiese una dependencia ya de primaria Entonces las dos consultas se ejecutarían con los valores que le he asignado Con binParam yo puedo actualizar el valor, el valor que yo le estoy asignando acá Simplemente si yo cambio el número de empleado acá Digamos en no Y escribo digamos un número Bueno tendría que ser entero acá, para aquí no importa Digamos yo aquí tengo el 100 y yo pongo aquí el 200 Y yo ejecuto, si estoy utilizando binParam, entonces me va a insertar dos registros Me va a insertar el registro con el número de empleado 100 y con el número 200 Y con los mismos datos que le he asignado acá Entonces simplemente con actualizar este valor yo puedo insertar otro Porque simplemente dentro de la consulta preparada Va a ir a buscar cuál es el valor que tiene la variable Antes de ejecutar, para que actualice el nuevo valor Así que si yo voy a verificar Bueno voy a seleccionar aquí Select aterrico from employees No sé realmente a dónde van a salir Voy a poner Limit 10 No sé si me los está ordenando Creo que me los está ordenando por esto Es el problema acá Me los está ordenando por número de empleado No están quedando al final Es por el índice Entonces bueno voy a asignar un valor pequeño Para que queden al principio Entonces si yo simplemente actualizo este valor Se van a insertar dos registros Uno con el 100 y otro con el 200 Sin necesidad de hacer todo este procedimiento de nuevo Eso es porque estoy utilizando binParam Así que si yo actualizo acá Bueno creo que no sé Bueno no hice el eco Entonces si yo reviso acá Tenemos acá los dos registros Tenemos el registro número 100 Y tenemos el número 200 Esa es la ventaja de utilizar binParam Que simplemente actualizo el valor de la variable Que yo le estoy asignando Y entonces puedo ejecutar otra consulta Y se van a actualizar los valores Referenciados para esa variable Bueno algo muy importante Que se me olvidó mencionar En el video anterior Es que tanto binParam Como binValue Yo no puedo escribir valores fijos No puedo escribir 5 No puedo escribir aquí una cadena Solamente acepta variable No podemos asignar un valor fijo Solamente variables Y podemos verlo en el caso de esto Del Bueno binValue Creo que así lo acepta Pero yo estoy acostumbrado Siempre a enviar variable Pero en este caso Como permite actualizar el valor Entonces no me permite Este constante Sino que solamente Me admite variables Ahora con binValue Yo no puedo hacer esto Si yo hago Esto BinValue Simplemente para el número de empleado Porque lo demás No lo voy a cambiar Pero voy a agregar Otro registro Voy a agregar aquí el 101 Y acá el 201 Entonces si yo ejecuto Esta consulta Solamente me va a insertar Este registro Porque si yo Bueno aunque estoy haciendo Dos ejecuciones Pero me va a ejecutar Dos consultas Con el mismo número de empleado Porque el valor Que le estoy asignando acá No lo va a tomar en cuenta Simplemente va a tomar en cuenta El valor que se le asignó Acá en este momento Si se cambió después Entonces no va a funcionar Tendría que hacer otra vez Toda esta consulta Para que funcione Así que me va a generar Un error Porque me va a decir Que ya existe Acá lo tenemos Tenemos un Una entrada duplicada Si verificamos acá Vemos que el empleado 101 Si se insertó Que es el de la primera consulta Entonces ignoro por completo Que estoy actualizando el valor Porque solamente va a tomar El valor que le asigné En un inicio Pero no si hago un cambio A esa variable Entonces Aquí lo guardo con el 101 Pero aquí también Intento guardarlo Con el 101 Y no con el 201 Entonces Esa es la diferencia Principal que hay Entre el binParam Y el binValue Y este El binValue Se acepta variables y valores Como les decía Como Aquí se podemos poner Aquí un valor constante Yo le puedo poner 102 Y entonces Si me lo guarda Porque como no se permite actualizar Entonces si me lo permite Y me lo guarda